Bienvenidos amigos del boxeo, muy buenas noches y bienvenidos nuevamente al tradicional Club Recreativo Los Indios desde el partido de Moreno en la zona oeste del Gran Buenos Aires. En minutos viviremos las alternativas de una nueva velada nacional con otro título latino en disputa organizado y promovido por Argentina Boxing Promotion y M.E. Box Promotion. Es vivo para Argentina y toda América como siempre y desde hace 23 años con el tradicional estilo de boxeo de primera. Abre esta cartelera pugilística, combate programado a la distancia de 4 rounds, división peso super ligeros en frente en la esquina azul. Originario del barrio Sixto Segovia, de la localidad de Posta Santa Silvina, en la provincia de El Chaco. Registró en el pesaje oficial 62 kilos, 450 gramos, 6, 2, 450. Aquí está el pugil silvinense. Con nosotros, Luis Miguel Ojeda. Y ahora, en la esquina roja, oriundo del partido de Luján, pero habita en la localidad de Aedo, en el partido de Morón en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Registró en la báscula 63 kilos, 250 gramos, 6, 3, 250. Aquí se presenta el hábil pugil lujanense. Con nosotros, el invicto maximiliano Ricardo Verón. Será árbitro de este combate, Gustavo Tomás. Jurados, Hugo Franklin Bynesman, Omar Fernández y Javier Geiro. Combate programado a la distancia de 4 rounds, división peso super ligero. El turno del árbitro, Gustavo Tomás. Bueno, vamos a tener cuidado con la cabeza, los agarres y los golpes bajos. Choque y a los rincones. Combate pactado a 4 vueltas. Reiteramos una nueva presentación del invicto maximiliano Verón. Ya vamos a ir repasando los resultados y todo lo que se viene a nivel nacional e internacional. La campana y tiempo de acción. En boxeo de primera, pantalón blanco, vivos rojos. Los del invicto, maximiliano Verón. Pantalón granate para Luis Miguel Ojeda. Mejor alcance, mejor postura. La del invicto Verón, vamos a ver si todo esto lo puede aplicar. El boxeador del oeste, del gran Buenos Aires. Que así pasa el ataque. Trata de darle buen recorrido a la apertura de mano izquierda. Verón. Es el que ha tomado la iniciativa, sin dudas. Todavía sin golpes netos. Intenta meter el cruzado de izquierda nuevamente Verón. Que cuenta con una muy buena talla para la división. Encuadrados en la categoría Welter Juniors. La categoría de Ubisaco. Del átigo Coyi. Cuando cruza y aparece en escena Luis Ojeda. Dijo presente el chaqueño. Habrá que ver si tiene la potencia necesaria. Llegó bien. Estamos en un estadio clásico de boxeo. En el club Los Indios. Aquí vinimos a observar una muy buena pelea, recuerdo. Entre Diego Chávez y Omar Weiss. Una noche caliente, intensa y con un muy buen combate. Así acortaba Verón, trabajando con el ascendente. Cuando se acortaba la distancia. Tiene tiempo para avanzar y perfilarse el de Morón. De a poquito, va ganando espacio en la guardia de su rival y lo va conectando. Prefiere darle movilidad a su boxeo Ojeda. Pero en la ofensiva hasta ahora no ha hecho nada. Cuando se está terminando la primera vuelta. Hoy tendremos al patagónico Adrián Verón como figura principal. Aparece Verón en escena. Ahora nuevamente cruza a la izquierda. Le metió profundidad en la parte final de la primera vuelta. Es un muy buen momento para Verón. No nos hemos confundido. Hay dos Verón en la cartelera. Por supuesto. Habíamos hablado de Adrián, quien será el fondista esta noche. Y ahora está combatiendo Maximiliano. El de pantalón blanco cuando suena la campana. Boxeadores a los rincones. Y el turno de Germán. Derrotó por knockout técnico en el primer asalto a Fernando Rojas. Viernes por la noche en San Miguel. Cuando ya estamos viviendo la segunda vuelta. Aquí en Moreno. Estará recuperado. ¿Quién? Ojeda. Vamos a ver y qué tiempo le da Maximiliano Verón, que fue claro dominador del asalto inicial. Tuvo un buen final, Verón. Risco preguntaba, metía el acertijo sobre la recuperación. Si existía o no. Del chaqueño de Santa Silvina, el de pantalón Granate. Que tuvo poca efectividad en la primera vuelta. Ahí aparece en acción. Luis Ojeda. Que ahora se anima y lo mete contra las cuerdas. A Verón. Por primera vez. En postura de atacante. Ojeda. No lo gire, le dice el árbitro Gustavo Tomás. Salvo por esa infracción. Antes había bloqueado muy bien con la mano derecha arriba a Verón. Y con algo de cintura el ataque de su rival. Verón encuentra comodidad cuando encuentra precisamente esta postura. Cuando toma el centro del ritmo. Vamos, vamos, vamos. Y aquí pegó por debajo de la línea de cinturón. Vamos, vamos. Vox. Decíamos. Ahí encuentra. La ductilidad para hacer la diferencia. Maximiliano Verón, el invicto. Que realiza su sexta presentación como buceador profesional. Ahora está cerrando sobre la zona hepática de Ojeda. Ha trabajado bien así. Pero Ojeda se ha cubierto. Como lo hizo recién arriba también. Ahí aparece el ascendente. Perfecto de Verón. Insistimos. Tiene muchas facilidades para despegar. Su artillería, Verón. Es que Ojeda realmente no saca las manos, eh. En la mayoría del asalto. Porque si lo hace, Verón lo castiga. No se guarda nada, Verón. Intenta darle justicia a cada envío a fondo. Debería combinar para sorprender. Como lo ha hecho con un par de golpes ascendentes, ¿no, Verón? Ojeda quema etapas. Quiere desordenarla la pelea para empezar a achicar la brecha. Para empezar a tener chances en el combate. Por ahora está distante. Es más efectivo el de Luján. Y allí va. Metiendo el cruzado de izquierda. Le sacó el impicto del bucal a Luis Ojeda. Y más allá de la potencia que todavía no se ha visto por parte de Verón. Sí, la efectividad, ¿no? Porque ha llegado con varios golpes ascendentes, en cross, abajo. Bueno, se está terminando. Finalmente llegó el campanazo para anunciar el punto 6 a Miguel Correa. Claudio Esperante empató en cuatro vueltas con Ángel González. Y además, Luis Molina derrotó por puntos en cuatro asaltos a Joaquín Torres. Ayer por la noche, en Villa Domínico. Y ya estamos en la tercera vuelta. Con la diferencia para el boxeador de pantalón blanco, Maximiliano Verón. Quien tiene como rival al chaqueño Luis Ojeda. Si usted se suma ahora a la transmisión de boxeo de primera. La diferencia, según la tarjeta de Germán Riesco, la tiene el boxeador de pantalón blanco. Claro dominador de las acciones. Nacido en Luján, Maximiliano Verón. Quien llegó a este combate con un invicto de cinco peleas. Y dos definiciones antes del límite. Otra vez, ensaya y llega. Rompe la guardia de Ojeda, Verón. Que le está dando buen recorrido a su ascendente de mano izquierda. Lo utiliza para sorprenderlo, ¿no? Cuando empieza a castigar abajo y de repente Ojeda se cubre allí. Compartíamos con Germán Riesco el poco trabajo en ataque de Ojeda. De ratos apareció. En el primer asalto. Y tuvo un atisbo de reacción en la segunda vuelta. Pero es poco proclive a tomar la iniciativa del chaqueño de Santa Silvina. Porque cuando lo hace, ahí, golpe por golpe, fue mucho mejor Verón, ¿no? En el saldo. A Verón, recordemos, le sirve mucho la postura de Luis Ojeda. La espera del chaqueño, la sabe capitalizar Verón. Que ahí mete nuevamente. Un golpe certero sobre la zona hepática de Ojeda. Se anima y pasa al ataque, Verón. Menos de un minuto le queda a esta tercera vuelta. La primera de la noche en la pantalla de Teis Sports. El castigo es de Verón, ¿eh? Realmente, Ojeda hace muy poco. La nariz lastimada. Menos mal que dura cuatro para Ojeda el combate, ¿eh? Para Verón es casi un entrenamiento, hasta ahora. Hay muchas facilidades en Verón, es cierto. Tiene tiempo de elegir Verón. No se encuentra con un oponente que tiene capacidad en la réplica. Y cada tanto Ojeda, de esta manera se expresan ataques. Metiendo el cruzado de mano izquierda, pero todo es de Verón. Cuando se está terminando el tercer asalto. Y el lado de Luján tendrá una nueva diferencia en los indios de Moreno. Aquí estamos en el oeste. Campanazo. Se terminó el tercer asalto. Cielo Domínguez, del ex campeón mundial crucero, María Rivera. En categoría Gallo, perdió por puntos en diez vueltas. Con la local Sherrodén Fortuín. Caída Argentina, entonces, en Sudáfrica. Hablando, por supuesto, de boxeo femenino. La última vuelta. En la pantalla de Tayser Sports. Pantalón blanco con vivos rojos. Para Maximiliano Verón, el invicto de Luján. Pantalón granate para Luis Miguel Ojeda. La diferencia a favor del invicto, Verón. Con una amplia diferencia. Capitalizando todo lo que le cedió su oponente esta noche, Moreno. El invicto de cinco peleas. Dos antes del límite para Verón. Dos cero en su favor para Ojeda. La verdad que, de esta manera, en mi opinión, está perdiendo justamente también el invicto. Es verdad. El chaqueño llegaba con dos triunfos. Alberto Canela y a Mariano Maidana. Ambos en su provincia, en el Chaco. Esta es su primera salida. Y no le ha pasado nada bien. Luis Ojeda. Se mueve, Verón. Pelea desde afuera. El invicto. Ha sido efectivo también el golpe de apertura, Germán, de mano izquierda. Sin duda. A favor de Verón. Sin duda. Ha jugado con el Chávez y después combinado. En este asalto, al menos vamos por la mitad, lo dejó hacer más a Ojeda. Tal vez para eso, ¿no? Para que se anime más su rival. Se va a jugar el último tiro, Ojeda. Quiere entrar en acción el chaqueño. Sabe que se le va el tiempo. Alpúgil nacido en Santa Silvina. A la espera ahora Maximiliano Verón. Tiene la cabeza. Tiene la cabeza de nuevo. Se ha quedado Verón, ¿eh? Lo ha dejado hacer mucho Ojeda. Y no ha aprovechado. Y ahí salen a repartirse. En la parte final. De la última vuelta. Ahí nuevamente aparece Verón. Por momentos la cancherea la pelea, Luis Ojeda. Verón ha mantenido el orden. A pesar de esos movimientos poco habituales en el boxeo profesional. Se está terminando el primer combate de la noche en Moreno. Ya se viene Adrián Verón. Ya se viene el invicto de la Patagonia. De eso queda con un vuelco ampuloso. Campanazo. Se terminaron. Cumplieron las cuatro vueltas. Bien amigos, de boxeo de primera. Luego de cuatro asaltos de combate, los jueces puntuaron de la siguiente manera. Uno de ellos, Omar Fernández, vio la pelea. Treinta y ocho puntos a treinta y ocho puntos. Empate. Por su parte, Hugo Franklin Binesman puntuó. Cuarenta a treinta y seis. Y Javier Geydo puntuó. Treinta y nueve puntos y medio a treinta y siete. Dándoles la victoria por puntos en decisión mayoritaria. Del partido de Luján. El invicto de Lujanense. Maximiliano Ricardo Verón. La victoria entonces de Maximiliano Ricardo Verón. Increíblemente. En fallo mayoritario. Sí, el empate. Pasa a saber uno por qué. En fin. Ganó Verón. 6-0 el invicto.